… de ayer, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Porque si no, no marcaba ni Dios. Y tuve que salir yo a arreglar las cosas. Hazme un recap. Voy a perder. Esto de DJ Mario… Lo de DJ Mario que ha sido. Ese gol de DJ Mario, sacándose la… Ha besado ya cuatro escudos el tío. Y lo que le queda. Y ha tirado la del barrio al suelo. Por llorón, por llorón. Ese momento. Por llorón. El primer por llorón ha sido con puterío. Por llorón. Y el segundo ha sido… Por llorón, por llorón, por llorón, por llorón. Por llorón. Y la de Sekian me ha acabado dando pena. Este momento… Pisada catedralicia. Fijáis que en esa jugada hace el caño y Adri Contreras se pira. Sí, sí. No sé qué entra. Nada más se ha girado, sabía que entraba eso. Jo… Como el que hiciste tú ayer, ¿no? Igual. Tío, mellado, tenemos que hacer algo para en la final… Tío, quiero intentar hacer una chilena, lo haces tú. Algo. Quiero probar hacer una chilena. Sí. Aunque me desnuque, tío. Es que puede que te desnuque. Ya, bueno, clip viral. Clip viral en el tanatorio. Pero hay que intentarlo, mellado. Aunque me parta, tío. Ahora probadlo. Limitarlas es intentar contra la salud. Sí. Ya, bueno. Pero bueno. No lo hagáis en vuestras clases. Arranca la segunda parte. Ibai Llanos de portero. Ibai contra… 26.374. 20 minutos. Hoy me han entrado Jacobo y yo, Beti. 20 minutos, le restan a Albert. Cuidado, Albert, la cartera. Vete sacando la tarjeta de crédito. Me lo guardo todo. Voy a mear. Mira, mira, Grefusito. Grefusito va a entrar. Míralo, 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 míralo. Mira. Está bien. Grefusito. ¿Vas a entrar, Albert? Ah, que te vas a mear. Oye, todo esto, que el barrio tiene cartas todavía. ¿Y Juvenal dónde está? ¿Aniquiladores ha tirado todas las cartas? Sí. El arma sigleta, ¿no? ¡Mira, Juvenal, Juvenal! ¡Mira, Juvenal, Juvenal! ¡Qué imagen! Juvenal no sé si es internacional con línea de ecuatoria. Está Coisevilla. ¡Eh, Coisevilla se ha vestido! ¡Coisevilla se ha vestido! ¡Venga, eh! ¡Amarillo! ¡Amarillo! Tiene que entrar Coisevilla, eh. Oye, que… ¡Míralo, mira lo grande de Coisevilla! De Coisevilla. Aniquiladores tiene que meter uno o dos goles más, eh. Sí. Ha entrado también Edgar Álvaro en Aniquiladores. No, es que… Ahora mismo están Edgar Álvaro, Salah, Ronce y Jovetti, eh. O sea, bueno… Es que Aniquiladores, yo lo digo, tiene un equipazo. Aniquiladores tiene un equipo histórico. Y aquí está Vitu también. Que Vitu juega. Vitu juega. Espe juega y Mario juega, hostia. Mario… ¡Oy, Telmo! ¡Oy, Telmo, entrenado! Izquierda. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Falta! ¿Cesión? Falta, falta, falta. Falta, falta. Falta, Temo. Ahí está, eh. Pese el escudo, Juvenal. Juvenal.